Y faría refinación ¡Somen! A la batería, señor García Pues bueno, pues a la batería el señor Jesús García Castilla, seguro Jesús Maguila García, el batería de Platero y tú Es un honor tenerte aquí en este Mi Red es el Rock número 21 Buenas noches Buenas noches a todos, es un honor por mi parte hablar con vosotros Madre mía, y una cosa única creo yo para empezar Te pregunto, ¿tú te habías visto alguna vez en una de estas haciendo una entrevista tú solo? Sí ¿Sí? ¿Unas cuantas? Sí, sí, más de una Lo que pasa es que claro, como está el ámbito comercial del grupo Que siempre la gente busca al fito y al huejo Aquí hemos entrevistado dos veces a Juancho ya, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que le damos... Hoy no hay sorpresas, ¿eh? Ya te lo digo Ah, vale, bien Sí, no, me pasó las entrevistas, las estoy oyendo Sí, 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 bueno, de golpe cuando le metimos a Ramiro Madre mía, madre mía, se volvió loco Bueno, tengo aquí un par de compadres Un rockero metido a cantautor, Josep María Vives Que yo no sé cómo viviste tú, haciendo honor a tu apellido de vivir ¿Cómo viviste a los Platero en su época? Buah, de las mejores farras sonaban esta gente Me dio mucha pena cuando terminaron Sí, sí, sí ¿Pero tú viviste el final de Platero? No te sabría decir, ¿eh? Yo sí Josep María, acércate al micrófono Perdona Sí, Silvia Bueno, que estás poco elocuente Alan de Fumetal, ¿qué tal? Hola, muy buenas Este señor, Alan de Fumetal Que canta en un grupo de hardcore boom Y le gusta el indie Y Platero y tú es la banda que marcó su vida, Jesús Pues, joder Además que yo andaba por ahí perdido por el rap Bueno, perdido, no Coño, que es una música cojonuda Y mi hermano andaba poniendo cassettes de Extremo Duro, de Platero Pero es que a mí la banda que me marcó de Chiquitín, Chiquitín Fue Platero Era algo espectacular Y sí, viví el fin No lo viví como me hubiera gustado Porque me hubiera gustado veros en directo Ese es el mayor sueño que tuve desde Chiquitín Y no lo pude cumplir Fue una lástima Me pilló Chiquitín El final de Platero Y es una cosa que me joderá toda la vida Tengo una espina, ¿eh? Yo sí os pido, Jesús Pero ¿sabes qué problema hay? Hay mucha gente, mucha gente que lo ha pasado Y nos hace llegar eso Que no han vivido los últimos directos nuestros Y vamos, que no habría mejor cosa Que volverían a tenerlo, ¿no? Pero vamos, que se lo va a hacer Antes hablaba con un colega de aquí de la radio Sobre las veces que habéis pasado Esto no lo tengo en el guión Tengo un guión aquí Que pa' qué te he hecho elegir tres canciones Y al final se me va a ir la cosa de tiempo Que no veas Las veces que habéis pasado Platero por Tarragona Únicamente el concierto de Canvilles Que yo recuerdo con los números rojos O ha habido más pasos por nuestra provincia Creo que no La verdad que, bueno La memoria me falla un poco, ¿eh? Pero creo recordar que el único paso por Tarragona Que tuvimos fue ese Tú fíjate que yo digo Yo fui a ver a los Platero Bueno, tenía yo 17 años Llevaba la misma camiseta que llevo ahora puesta Que tú no la ves Pero la verás luego en el vídeo Espera, que me doy la vuelta Bueno, es la camiseta que ponía ¿Quién es una camiseta? Pues la que sale el guojo aquí Salís vosotros ahí, la de la pelo Y, espera, que me doy la vuelta Que lo vea la gente Esto que ponía en la espalda Esto que ponía en la espalda Voy a acabar borracho Pues hice mucho honor a ello A mis 17 años Y yo fui a Platero Pues a vivir una fiesta No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Es curioso porque muchísima gente Nos relaciona, ¿no? Nos relaciona eso con fiesta Juerga Vamos Está bien, está bien Y oye, ¿qué teníais vosotros, crees tú Para que se siga hablando De Platero 20 años después? Pues la verdad No te sabría decir O sea, un enganche con la gente Que la verdad que fue algo increíble O sea, conectábamos de una manera muy directa Y bueno La gente, pues Bueno, cuando nos veía tocar Escuchaban nuestras canciones y eso Pues eso Tenían ahí un concepto De fiesta De vivirlo todo súper bien O sea, yo creo que algo Aparte de eso Aparte de la música y eso Pero vamos, sobre todo El momento Los recuerdos que tiene la gente Sí, sí, sí Bueno Tú desde el fin de Platero Pues has estado en la gripe Un grupo que está latente O sea, existir, existís Sí Existir, existís Lo que pasa es que no sé yo Con el... Bueno, ahora acaban de cerrar Pues uno de los garitos más míticos De Tarragona Lo decíamos hace un momento El calea Pues debido Pues sobre todo Al auge del reggaetón Al auge del rap Hay menos rock and roll Hay muy poco rock and roll Hoy en día Y yo no sé si hoy en día Pues es un pasto apropiado Para sacar un tercer disco De la gripe Que me parece que ya lo tenéis grabado Sí, el tercer disco Lo tenemos grabado Lo tenemos mezclado Lo tenemos casi, casi Vamos Para sacarlo A falta de nada De unas cosillas Pero vamos Tampoco es que No tenemos Ninguna prisa Ni nada por sacarlo Lo tenemos ahí preparado Y bueno En cualquier momento Verá la luz Y oye, vámonos Vámonos a ir Nos vamos al génesis Total de Platero ¿Qué te parece Si nos remontamos Bueno, muchos años En el tiempo atrás? Bueno, ayúdame Que ya te digo Que con la memoria Ando un poco fatal, eh Venga, vamos a poner Silvia el mira hacia mí Pero no el remozado Sino el primer mira hacia mí Si bien Platero y tú Se formaron en el 89 Tiene un génesis En un grupo Formado por Juancho Y por Iñaki Llamado ¿Qué? En el cual Pues tú te integras Pues eso En el año 89 Cuéntame tú un poquito ¿Cómo fue tu entrada En los qué? En los disueltos qué? ¿Cómo te juntas Con Iñaki Con Uojo? Y ahora te pregunto Otra cosa Sí Bien Bueno Nosotros teníamos ya Ellos estaban Efectivamente en el grupo Qué Teníamos relación De amistad Bueno, yo tocaba Con Iñaki también Así En otro ámbito Y bueno Digamos que Ellos con el grupo Qué Pues bueno Lo típico Los grupos Empezaba a flojear Un poquito Estaban ellos dos Yo ensayaba En un local Con la batería Compartíamos local Y bueno Pues Empezamos a Empecé yo A meter un poquito Con ellos Pues se trató Algún tema Es que Que si Algún otro tema Que ya componíamos Los tres Y eso fue un poco La historia Luego pues bueno Claro Estábamos los tres Y Coño Hacía falta De cantar a alguien Y la verdad Que Porque quién ponía voz A las versiones de Leño Y de Tecnagen Y de Liner Skiner En el momento En que Fito Todavía no estaba Bueno Pues Juanchu Hacía ahí Sus pinitos Como podía Para darle un poco Colorido Al tema de la voz Y entonces a ver ¿Cómo entra Fito? O sea Fito me parece que entra Tocando la guitarra Pero luego os dais cuenta Que Que cantaba lo suyo ¿No? Eh Sí Eh Más o menos A ver Pues bueno Estábamos los tres Y tal Estábamos ahí Eso Tocando algún tema De qué De ellos Componiendo algún otro tema Y vamos Lo teníamos Veíamos claro Que eso Nos hacía falta Un Una voz Un cantante ¿No? Más que Más que un guitarra Pues nada Viene un día Juanchu Oye Que mi vecino Desde enfrente Y tal Que toca la guitarra También Igual Le invito un día Al ensayo Pues bueno Allí que le invita Nos aparece Cito Una cosa pequeñita Y tal Zapatos anchos Madre mía Y nada Pues se pone un poquito Hace ahí Sus finitos Con la voz Una voz muy aguda ¿No? Tocaba en aquella época También O sea Pero bueno Venga Y a partir de ahí Pues empezamos a preparar Ahí cuatro temillas Con Con la bodecito Y bueno Cuando grabamos ya La primera maqueta En Un estudio En Pamplona Sí, sí Y poco fue la historia Vamos Dijo Voy a traer a mi amigo El vecino Y tu amigo el vecino Madre mía Si dio rendimiento Es un clasicazo De la música española Ahora mismo Porque me parece Que bueno Con los Fiti Paddis Pues ya he igualado A Platero En Número de discos Aunque bueno Le ha costado 20 años Con Platero Fueron solo 12 Te digo una cosa Bendito ese día Porque soy de los que piensan Que Las bandas Grandes Tienen que tener Algo especial Y Fito tenía Esa voz especial Que Que nos ha reventado A todos la cabeza ¿Sabes? Sí, sí Era una cosa Lo que dices tú Especial Y bueno Distinta también Porque claro Nosotros En aquella época Aquí por lo menos En el País Vasco Pues a ver Lo que estaba en la agujera El rock radical vasco Un rock Pues eso Más punky Más Más roto Lo que dijimos nosotros Pues con la voz De Fito así Un poquito más aguda Y tal Llega un tío De repente Que no chilla Y como que llama la atención ¿No? Bueno y una tesitura musical Más rock and rollera Lo que pasa es que Los Platero Teníais un plus De muchísimas cosas Teníais un plus De contundencia Teníais un plus De diversión Ereis un grupo Muy sencillo Y a la vez Muy virtuoso Ereis un grupo Muy especial O sea Igual estamos hablando Del mejor grupo De la historia Del rock and roll Venga no voy a decir rock Pero si voy a decir De rock and roll En español No me jodas Dime quién Dime quién tú No pero bueno A ver Tiene razón eso Que teníamos Varios ámbitos ¿No? Pues eso Pues eso Fuerza a la vez Una voz distinta A lo que sea Entonces Lo mismo Hacíamos eso Cosas muy sencillas Muy básicas Pero también Nos complicábamos la vida Bueno Mejor mejor No se puede decir Ahí todo Todo es mejor Pero vamos Mira 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 un momento Sube Silvia El mira hacia mí Remozao En el hay mucho rock and roll Que parece esto Rainbow Tío O sea Esto es una locura Pero Como despedida No sirve O sea Yo os vi la primera vez Todo borracho Y luego En un Viñarrock En el Viñarrock Del 2001 Ojo a la tontería Que hice Pae Nos vamos a ver a Platero Es que Platero Van a volver a Tarragona Y en el escenario Heavy toca a Ñu Que Ñu no van a venir En la vida a Tarragona Y me fui a ver a Ñu Y no os vi a vosotros Y luego os separasteis Es que Es que estoy enfadadísimo Contigo mismo Sí No me voy a ver a Platero Ni la primera vez Bueno la primera vez Tengo el recuerdo De esto De que os gustaba ir sin camiseta De que De que Fito y Iñaki Se ponían así Espalda con espalda Tengo el recuerdo Y canciones del 7 Que a todos nos parecía Un disco más refinado Que nos gustó menos En el momento Pero ahora hemos cumplido años Y nos gusta más Ya ¿A que sí? Sí Sí Y luego Sí la verdad es que Cuando salió el 7 Uf Fue así un choque Para mucha gente Habéis cambiado No sé Hace cuánto Luego en cambio Bueno Es un disco Que Que tiene su sitio Ahí también Vamos O sea La gusta muchísimo Y bueno Bueno Mira Silvia En el momento En que Platero Lo dejaron Porque bueno Hablamos de las grabaciones De De Jesús con Platero Bueno 8 discos Con Platero Por cierto En un día de los inocentes Se me ocurrió poner Que Platero Sacabéis el 9 Y que emprendíais Una gira Por España Y la gente La gente Se enfadó muchísimo La gente cuando vio Que eran O sea No se lo tomó Como una broma Era en la época Pues en el año Yo que sé 2005 Mira Oye con eso No se juega yo De esto me acuerdo Gilipollas Pero me dijeron de todo O sea Que la gente os quería Mira Silvia Que Jesús Jesús Ha grabado 8 discos Con Platero Y tú Los dos de la gripe Unas cuantas baterías En 3 temas En el estrecinato Y tú Que no te quiten Que no te quiten Y donde más has grabado Tú la batería Con que otro grupo Has estado Que lo tenemos aquí Tenemos aquí el disco Eh bueno Aparte hay más discos Por ahí también De Pues eso De Spremo En el Directo Spremo También hay Es verdad Hay baterías tuyas Es verdad Que ellos todos A tomar por culo De cuando hicimos De cuando hicimos La gira Conjunta También los hay Y luego bueno Aparte de eso De lo que te has comentado Bueno también estuve En una banda Que se llamaba Los Golfos Estamos enseñando el disco Mira 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 De nuestro amigo Luis Solo Que por cierto Dice que te tiene que ver Me ha dicho Le tengo que ver Y mándale un abrazo Muy grande Pues este disco Un disco estupendo De rock and roll Llamado Me haces correr Con los Golfos De nuestro amigo Luis Solo Nos hizo una sección Durante mucho tiempo Aquí en Mis Rollos del Rock También estuvo en Luberjack Y en El Gato Negro Pero mira Otra etapa Que no se recuerda mucho Pero que hemos querido Recordar aquí En Mis Rollos del Rock Sí hombre Está Una época más Lucera Un poquito más así Lucera Mira mira Sube un poquito La voz de nuestro Luis Es que sabes Que pasa Le he dicho a Jesús Elígeme tres temas Para poner Pero me estoy pensando De no ponerlo ¿Sabes por qué? Porque esto se está emitiendo En Youtube Y como nos dé por poner El Star with the Heaven De este peli El Highway Star Y el sorprendente Leño Lo podríamos Colar Venga ponme el sorprendente Silvia Así un poco de fondo Pero como pongamos Las dos Las dos guiris Nos salta Vamos Es que el vídeo Nos lo borra Youtube Es que eso desaparece Pero bueno Mira ves Es a ti A quien te tendríamos Que haber metido A Ramiro Penas Ramiro Penas Buenas noches No hombre No hombre no es broma Leño crearon escuela En vosotros Y vosotros habéis creado escuela En otros muchos grupos Yo te podría dar unos cuantos ejemplos Te los doy Los tengo aquí apuntados Por ejemplo De hoy en día Dentro de un rato Los ponemos Impedancia A tiro Malditería Magnolia Los Aston Milot Que son de aquí de Tarragona Desvariados Los Amediatea Que fueron un grupo Tributo a vosotros Y que dieron para la posteridad Una foto Que nos emocionó mucho a todos Porque se fotografiaron Con los cuatro Con los cuatro que tengo yo Aquí en la camiseta Con el Woco El Fito El Juanchu Y el Jesús El Maguila Y lo de Maguila ¿Por qué? El Maguila ¿Quién te lo puso? A ver Me lo puso Iñaki Como te decía Antes nos conocíamos Teníamos relación De antes y tal Y bueno La verdad que Yo estaba un poquito Más fuertecito En aquella época Qué cabrón Y nada Le hacía gracia Al señorito Y a Barrio El Maguila Ahí se me quedó Y se quedó para siempre Y ahora es el momento Se quedó para siempre Aquí en entrevista Salvatería de Platero Y no dicen Ni Jesús Ni García Ni Castilla El Maguila Sí Hostia Qué bien Bueno Salíais en una foto Con los a media tea Los cuatro Luego hay otra foto En la cual En la boda de Juanchu Salíais los cuatro Pero en la boda de Juanchu Se ve que tocasteis Sí ¿Qué tocasteis? Son A ver Las únicas Las únicas veces Después de que Bueno Platero se acabara Las únicas veces Que hemos tocado Los cuatro Han sido en bodas Pero no en bodas Uy Está hablando en plural Eso suena muy mal Me caso el mes que viene De verdad te lo digo Me caso el mes que viene Yo pido matrimonio A primera chica Y pase por la calle Yo me divorcio Y me caso el mes que viene Si hace falta Porque no estoy divorciado todavía Pero esas bodas Tienen una condición especial No Hemos tocado en la boda De Iñaki Primeramente Sí Y luego se casó Juanchu Y tocamos en la boda de Juanchu Cito nos ha casado Y yo de momento Tampoco Entonces Pues bueno Pero a ver O sea Pero esto Quedan dos oportunidades A ver Estás hablando con alguien Que ha viajado a Bilbao Entre ceja y ceja Que mis amigos de Bilbao Decían Este está colgado Buscando el puente Cantalojas Que decían Si ahí no hay na Y el café anchoque Que decían ¿Para qué quieres ir ahí? Y yo llorando Y yo os he visto Os he medio visto Como nos dijo Juanchu Aquí en una entrevista La pelota está en el tejado De Fito ¿Alguna vez en la vida Se puede producir eso? Bueno Más allá de las bodas O eso O usamos el comodín De las bodas O Sí, sí, sí No sé Mano no está No Bueno, bueno, bueno Pero Alguna vez sucederá Porque tenéis todavía Juventud Y vitalidad Y juventud y vitalidad Teníais en plensia El 17 del 2 del 90 ¿Cómo fue el primer concierto De Platerito? El primer concierto Aquel de Platero Fue una fiesta Entre amigos Unas ganas De pues eso De los pocos temas Que teníamos A los cuales Añadimos versiones De todo tipo No me acuerdo cuáles Pero bueno Que nos gustaba mucho También añadir versiones Y una fiesta Un carito Que había impresionado Una fiesta Que de repente Me fue un poder a las manos Y no de gente de aquello La gente salió encantada Y bueno, pues mira Igual no lo hacemos tan mal A mí me llama la atención Ahora hablamos De uno de los últimos Con Marea En la Plaza del Gas De Bilbao Marea teloneando Y ojo Os va a llamar la atención Esto Lo he leído en las crónicas De la época La gente Tendiendo botellas A los Marea Porque querían que salieran Para que salieran Platero Luego mira todo Donde ha llegado Marea Vosotros ¿Vosotros os habéis visto En alguna de esas En medio de un teloneo A alguien grande En vuestra época ¿A quién antecedisteis Que dijisteis Qué ilusión Pero la gente nos quería Eso no pasó a vosotros No, no recuerdo Que nos haya pasado La verdad No, de todas maneras Los grupos también Con los que tocábamos Así como has dicho Lo cierto Marea A ver Nosotros tampoco Ni tratábamos Ni lo veíamos Como teloneros O sea Teníamos amistad Con todos No sé Pues tenía Un montón de grupos De aquella época Y tocarse En unos primeros Otros segundos Eso era indiferente O sea Al cabo Estábamos todos En igualdad De condiciones Lo que pasa que bueno Luego ya el público Pues Tiene su Su manera De ver las cosas Sí, sí, sí Bueno, pero llama la atención Eso, ¿no? Que la gente Dijeran fuera Pesados Marea Mira dónde están ahora Madre mía No, por eso te digo Hombre Es una súper banda Platero yo creo Que con el tiempo Se han sobredimensionado O sea Que gustan más ahora Que no estáis Que cuando estabais ¿No crees tú? Sí A mí lo que me ha sorprendido Siempre es Bueno Sabalillos Y de gente Muy joven Que Vamos Que siguen Todavía La música A plateros Vamos Les gusta No sé La verdad Que es algo Algo digno Bueno Pues queda ahí Vuestro legado Para la historia Y creo yo Que vamos a cerrar Con una canción Vamos a cerrar Con una canción Yo creo que este momento Bueno En vuestra tercera grabación Os haría ilusión De que Que se acercara por ahí Pues El maestro ¿No? Rosendo Mercado Para cantar El sin solución ¿Cómo se produjo eso En el muy deficiente? Bueno Un poquito Por Compartíamos La discográfica Estábamos con Ro En Madrid Estaba también Rosendo Con Ro Y bueno Pues Estando en la misma discográfica Pues Coincides Y tal Estábamos grabando En Madrid Viene ahí Nos vamos a tomar Unas cervezas Ya sabes Nos vamos calentando Oye pues No me te vas aquí Un cachito Y tal Y La partida Y se forja Una buena amistad Y Lo mismo con Rosendo Con el reverendo Con muchísima gente En aquella época Acabasteis cantando Con él Incluso Un maneras de vivir En los premios De la música Eso es Bueno La música Madre mía ¿Tú sabes cuántas preguntas Tengo yo aquí apuntadas? Esto es una locura O sea Tenemos que dejarlo Para otro día Oye Pero aquí ya están Todas las feas O sea ¿Sabes cuáles faltan Las feas? ¿Por qué os separasteis Platero? ¿Por qué salía Fito apartado En la portada Del apartado? ¿Por qué si era tan bueno El último disco El Correos Platero Lo dejasteis? Pues No No Tampoco Tampoco te creas Que tienen Una contestación Muy firme O sea Lo poco que me has comentado Ahora A ver No se trata de sacar Significado como A las portadas Del Orbiter O sea Sí, sí De eso no existía nada O sea Si Fito sale apartado No sé dónde Para nada O sea Nosotros la última gira Que hicimos La hicimos Como habíamos hecho La anterior Y como podíamos estar pensando En la próxima Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno Luego acabamos Cuando acabamos La gira O sea No teníamos No había ningún Pensamiento presente De dejarlo De dejarlo Pero bueno Luego ya Se despegó Y Fito Una fuerza Con los City Pads Tremenda Y hasta hoy Pero luego Fito dijo que no Que lo del fin De Platero Estaba decidido Bueno Pasamos de agrias Polémicas Con Iñaki Y Gabilondo Y ya está Eso es Sí, ¿no? Eso es Yo dije aquí Diego Y el otro dijo No sé qué Pero bueno Luego el buen rollo Se ha mantenido Con los años Porque por ejemplo Fito estaba en el empapado En sudor De la gripe Sí, sí, sí Vamos Ha habido Buen rollo Tenemos relación Bueno Nos vemos muy poco Porque Con él es complicado Verse, vamos Está todo el día Por ahí liado Sí, sí, sí O sea que Pero vamos Sin más Quedó la cosa ahí Y el tiempo pasa muy rápido Pasa muy rápido Y resulta que Después de esa mirada Ya han pasado Veinte, veintiún años Sí, veintiún años ya Bueno Que den plazo Para otro día En el cual ahora Sorpresas Y que igual Para octubre del año Que viene Es momento de hacer Pues un especial De Platero De dos horas Aquí en Mirroes del Rock Y que estén Pues todos los componentes Y toda la gente De esa época Pero hoy hemos tenido A Jesús Maguila Maguila García Que le puso el guojo Maguila Que el día Oye, parece que Estamos empezando La entrevista otra vez Venga, vamos a subir Lo que le queda Al tema de Rosendo Y vámonos Un abrazo, Jesús A vosotros Hasta luego Adiós A vosotros A vosotros ¡Gracias!